Hace mucho tiempo atrás, ya lo quiero escuchar Intento explicar, todo miedo me hace dudar Cuántas veces son por ti, lo de enloquecer Por más cual no me leí, el malo ya no puedo cegar Ay, hace de mí, te voy a pedir tan solo Todo queda oscuro, tras la puerta queda un muro Porque mis acasos son borrados en mi razón Soy, las penales, hoy ya Jamás renunciaré, yo soy un nuevo ser Un nuevo ser Dame mil sentidos para comenzar Creo que sin duda merezco esa oportunidad Pero es igual, debo entenderlo Es tu voluntad final Gritaré por mi soñada ¡Libertura! Doe, me wicked ¡Libertura! Quiero tu mis oras Debo de hacerlo Yo siento miedo Mi alma es libre Te voy a vestir tan solo Todo queda oscuro Tras la puerta queda un mundo Todo de mis fracasos Son borrados de mi razón Todo queda oscuro Tras la puerta queda un mundo Mis fracasos son borrados de mi razón Yo ya soy un nuevo ser 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 Yo ya soy un nuevo ser